La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Como no hay honor, esta guaya es pa'l hueveo Así que sinceramente yo a vos no te creo De hecho, tu mina es ambidiestra Y también le gusta chupar la dos Cuidado bueno y este te mata La tuya es cuatro diestras porque también la agarra con las patas Le dicen la Goro, la Quintaro Y la montaro Y la montaro porque se la montaron Y acá me parece potente No hay problema, es que mi mina sea cuatro manos Es que tu vieja es cochina y es cuatro dientes La cochina culéa no es distinto Más encima de la culéa con Don Francisco Y la tuya con el chacal de la olla Hijo, no minta y rosa Se comí una olla, fíjala Quieres morve pa' la hueona Hijo, la tonta, trágame la coyoma No, que estás hablando, no soy tan gil La buena se comí una olla Pero olla era el código pa' decirte a ti Porque vos te comies a aguantar una culéa que no hace mierda Cochina culéa La buena tenía pues la vagina Son bacanes las guatonas De hecho las guatonas me encantan Pero ahora hago y quita las guatonas Porque me cuido la espalda Porque no me salga nervias Por ahora colega, hago y quita tu hermana Porque es guatona Cha cha La verdad es un chiste Yo también le podría hacer el quita a tu polola Pero no existe Así que chupa la collampa Chupa la coyoma Te paso por el pico Y después te rellento el camotazo de micro Yo me la comio hasta a mí Estás dando la hora Maricocos chutumares Dicen que se come a mi polola Pero eres tan agüedonao Y no suena extraño Está envidioso Porque mi polola vos te dice te amo Píllala Mi polola te dice te amo Que estás hablando mi hermano Tu polola me dice te la mamo Es parecido Pero cuando es con la pera Más encima vos te pajeis con el mamo No, vos te pajeis con el mamo Contrera Yo ando con la pera No te me cuente Cuando es con la nariz Si Estamos colgados Dirigil Porque el rider no te respeta Pa' hacerte ese arro en la nariz Tuvieron dos tuites que sacarle la rueda a la bicicleta Que estáis hablando dos pedazos A vos te conocen por decir arbol Así que chupa el pico No me complico Yo soy el mejor Más encima Tu mina entera puta Era tuya maraca Mesuripante Una ramerra Una perra chucho de tu madre Una gata culiao Una rata Una perra Una zuripante Una culebra Porque puta que animal Es una sucia con chutumare A mi me compara el rol Llevo por nariz Tu vieja entera cochina La culia tiene buen chorro Y tiene una hernia culiama Encima de dentro Saco al adicto La buena entera sucia La buena que lo hace mierda Más encima En el chorro Tiene los dientes del cracker Maricón con chutumare Y en el chorro Tu mamá cae en ese wonder park Que en la silla rueda Le cae el cero Dándose tres mortales Yo que me cuentei Si Vos No hables de ese weón Que la buena que te comís Vos Son más asquerosas Que la mina Que ese weón se comió No 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 A la coronta, más encima a tu hermana se la colabas más que vos, el vaso con una esponja. ¡Bien! ¡Un aplauso fuerte por este tercero y cuarto lugar, cabrón! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso por vos! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡A ver qué dice la gente! ¡Réplica! ¡Ah, joder, culeo! ¡Vamos, lleno! ¡Réplica, réplica! ¿O no? ¡Eso no! ¡Tienes una decisión! ¡Tres, dos, uno! ¡Tienes una decisión! ¡Tienes una decisión! ¡Réplica! ¡Jajaja! ¡Pon la hueco! ¡Voy a evaluar yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un domingo a las 8 de la mañana! ¡Ah, ya! ¡Súbele, súbele! ¡Yo! ¡Así que, hermano, en el aire concheturrini! ¡Jajaja! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Pero, hoy día yo hago el freestyle! ¡Pues día voy a matar al hijo en la rompe condones! ¡Very nice! ¡Y yo rapeo! ¡Mi rap es desagradable! ¡Y veo a tu mina le llaman Copec porque tiene el choro inflamable! ¡Uuuh! ¡Chutumare! ¡Que el ritmo no pilla! ¡Vos vendría diciendo el canesa con pelo corte con espinillas! ¡Cochino Chutumare! ¡Y no lo entiende! ¡Aquí, hermano! ¡Como vos mismo decís! ¡Hoy día me voy a agarrar todo el guáñano! ¡Cochino Chutumare! ¡Partía yo con Chutumare! ¡Te está atrapando disculpas en instrumentales! ¡Porque te agarro para el hueveo! ¡Tiene el huyo tan abierto que incluso te cae el yeso del dedo! ¡Cochino Chutumare! ¡Y eso te da un hueón! ¡Aplique los condones! ¡Porto hay una falla de simicondón! ¡Para encima no apliques la Copec! ¡Porque tu vieja tiene el choro tan grande que es la imagen de la Shell! ¡Pero yo hago deporte! ¡Y tu raja está más abierta que el túnel de Vespucio Norte! ¡Para feo esto es una UCI! ¡Y este guano es más feo que el chorro de la UCI! ¡Cochino Chutumare! ¡Me es pendifluidez! ¡Y el chorro de tu maima está más quemada que los guanes de la cárcel de San Miguel! pero la tiene un rato de rindo chile y no entiende con cuerda la buena sobrevivió pero la tiene en tera negra que estas hablando en tera hueonado y el chulo de tu mamá es mas feo que tener en la vagina la cara de la pati maldonado puta la huea fea combina cosanita vasque ojo chito mare la huea fea y fartante y fartante pues hace la porquería el chulo de tu vieja es como camiraga porque es carne molida este peje que es pati maldonado bailando twerking ya este me habla de la cárcel san miguel tu mina me lo chupo tanto que quedo hablando como niño con a niquel tu mina un perro que arries agarra a cualquier huea que se le cruce ya te envenena mi cien yo tengo la frase y obviamente que te llena la cien ya te envenena mi friend no estoy con Ken tu vieja esta maraca se cule a los negros antiguos de Ken a niquel ya hueonado lamentablemente te los verso con los sueltos mas improvisados tengo líricas mejores y el chulo tu mamá esta mas negro que el tarro de los tabletones ya estan llenando mi compi el chulo tu vieja lo estudia Steven Hopkins eh te juro que soy el zero gay chuba la caillampa ¡Ya!